Ahora hay austeridad republicana, entonces debe de tomarse en cuenta que ya no es lo mismo. Estoy buscando convencer a empresarios que tienen posibilidades económicas para que hagan un grupo, una sociedad y se queden con el alión presidencial, porque nos ha costado trabajo venderlo. Y me cuesta trabajo también convencerlos, porque ya nadie quiere, como se dice coloquialmente, tirar aceite, mandar aire presumido. Ya es otra situación y no está de más subrayarlo, porque todavía hay quienes dicen ¿y en dónde está el cambio? Apúntele bien. No se veía antes. ¿Se acuerdan cuando engañaron de que iba a haber cambio y todo siguió igual? Porque siguieron usando los aviones, los helicópteros. Bueno, en estos gobiernos el cambio fue cuando se compró el avión presidencial, pero ahora no, ahora es distinto.